¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! FM Salud, la primera radio del país dedicada 100% a la salud. FM Salud, 91.1 MHz. Transmitiendo bienestar. FM Salud, 91.1 MHz. Transmitiendo bienestar. FM Salud, 91.1 MHz. Transmitiendo bienestar. FM Salud, 91.2 MHz. Transmitiendo bienestar. Porque acá no se sabe Ahí te hay que preguntar todo Por ahí te agarramos infragante ¿Se puede decir que es tu hija entonces? Sí, mi hija ¿No está mintiendo? No ¿Remera para el colegio o qué? No, no, para mí Para mi deporte Ah, ¿qué deporte haces vos? Está de cuando Está de cuando O sea, que no se te puede hacer mucho del vivo la gente ¿Qué pasa conmigo, pues? ¿Eh? ¿Y el novio de la nena tiene novio, no? No, no tiene ¿No? ¿O miente? No, no tiene Ponete ahí, porque si no, no se te ve ¿No tiene, che? ¿Estás seguro vos? Sí O ella le dice a los posibles candidatos, mi papá Hace taekwondo Y ahí Se pudre todo O será bien recibido, o es muy chica todavía No, muy chica todavía ¿Viste, viste? No te deja tener novio, ¿eh? ¿Viste, viste? Bueno, ¿y en dónde entrenás? Allá en esa crónima ¿Ahí? Sí ¿Son muchos, che? ¿Vos estás ahí entrenando? Soy alumno ¿Su alumno? Soy alumno, sí ¿Hace cuánto que estás entrenando? Hace 15 años entreno, entreno artes marciales Después Y a mi día voy haciendo el propazo ¿Y alguna vez te, lo usaste como para defensa? Para defenderse de alguna situación de peligro? No ¿No? ¿Todavía no? Los deportes, sí, lo que es la parte de deportes, sí Los campeonatos Ah, en los campeonatos Sí Bueno, entonces ¿Adelante entonces? Exacto ¿Listo? Ya vamos a conseguir un novio, ¿eh? Chicas, las veo muy acá, muy tranquilas No ¿Cómo que no? Sí ¿Por qué no se puede? ¿Y por qué ustedes están acá muy tranquilas? No saben lo que hacen y... ¿De dónde están viniendo? ¿O a dónde están yendo? A mi casa ¿De dónde vienen? De Perichón ¿El Perichón? Sí ¿Pero vinieron a hacer un trámite o a estudiar? Sí, vinimos a hacer una tarjeta ¿Tarjeta? Sí ¿Tarjeta Targebuz? A ver, mostrame, a ver, quiero ver si es cierto No, y si no hicimos, recién el lunes tenemos que venir Ah, pero ahí hay... Ah, o no No, este es mío Este es mío Este es de mío, no sé, porque recién el lunes ¿El lunes recién? Pero hoy es miércoles, ¿qué hacemos hasta el lunes? Nada, no sé, no nos vamos a la escuela Nada, ¿qué colegio? Yo me voy a la Edgar Lumer más siempre Escuchame, ¿cómo surgió la idea de tirarse así? ¿Ustedes creen que están en la raza, tío, o qué? No, pero hay fiaja No, pero tenía abogados, pues Tenía abogados, pues Sí, pues ¿Y a quién le están mensajeando? Son muy guapetones ¿Están hablando con...? No, con la mamá Ah, sí Eso es todo mentira Ahora mamá se le dice Sí ¿Las dos están hablando con su mamá, che? No, yo no ¿Vos con quién está hablando? ¿O vos no querés este filme? Pero bueno Yo le vi muy tranquila acá Y dije, bueno, seguramente están tomando sol Ah, sí, pues Están a hablar A esta hora No hay sol acá A esta hora, mirá el sol radiante que hay No, pero acá hay sombra ¿Qué pasa? No tienen patio No, no No quieren ni a la raza a ti No, no, ni lejos Muy lejos Ya vamos, ya enseguida Bueno, ya se van, chicas Bueno Chao 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 ¿Cómo andan, chicas? Barrio San Roque ¿A qué se debe el encuentro acá? Por macho ASB La reunión Estamos esperando a los chicos del pueblo Ah, ¿tienen hijos ellos o qué? Sí, tenemos hijos algunos acá de la Belgrana La Belgrano Entonces de lunes a viernes yo le encuentro acá a ustedes Sí, seguro ¿Y ella por qué se ríe tanto? ¿Tengo cara de piñón fijo o qué? Ja, ja, ja No quiere salir a la tele No quiere salir a la tele Pero está saliendo igual que la chica de al lado que se hace que le manda mensaje O no sé a quién le está mandando mensaje Mmm, esa hay que ver ¿Son parientes ustedes? No, somos mamás de compañeritos en mi maula Ah, las tres son mamás No, ella es mi hija Ah, ella es su hija Ella es su hija Con razón que ella Esa es su hija Más tímida Se hace tímida Veo que es hincha de River o se puso en mal error La remera al hermano Fanástica Fanástica de River ¿Contra quién juega River el domingo? River Kilmer Ah, River Kilmer Está sabiendo entonces, eh O le acertó O me dijo quiero una Kilmer, yo no escuché bien Me dijiste eso, yo te acompaño A ver, ¿y a qué se ve el formulario ese? Contame un poco No, este es de la ficha para el doctor, para la deudación física Ah, para la actitud física Sí El chico Para que le llegue Para que le llegue un médico y ahí certifica que está bien Sí Y bueno Sigo mi camino señora No Sigo viendo cómo vive la gente corriente acá Cómo se familiariza El tránsito Cómo, cómo ve el tránsito acá En esta zona Ahora van a cortar ¿Ahora van a cortar? Cortan porque salen los chicos Ahí yo voy a aprovechar Sí Y voy a pasar y le voy a entrevistar a, 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 a los inspectores Sí Ahí Ahí, ahí ya están los inspectores A ver qué están haciendo Ahí ya están los inspectores Bueno, chau, hasta luego Chau, hasta luego Chau, hasta luego Chau, hasta luego Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamo Y es como una visión Un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Tira mi corazón En un mundo sin sol ¿Con quién estabas hablando? Mi hermana Ah ¿Qué te estabas? ¿Están viendo ustedes? Sí, andamos mirando acá la calle, la calle Corriente Avante, calle Corriente Gracias Dale, dale, que eso va a salir, eh Dale, fe ¡Esta noche! ¡Carajo! ¡Vamos a mirar a la tele! No hay ni ganas, verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dale Calle Corriente, ¿qué? ¡Esta es de Yrigoyen! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es de Yrigoyen Pero estamos buscando ¿Dónde queda la calle Corriente? No sé, Peyo ¿Estamos buscando? ¿Y acá? Acá, acá, acá Yrigoyen le corta Santa Fe Y San Lorenzo Y llegamos acá a la plaza Tenemos Catamarca, Coro Tenemos Catamarca, todo La señora, viste también Ella está sabiendo también Ella está sabiendo también Pues si no, después nos perdemos todos Ahora usan todo GPS, todo computadora Y la gente se va, no? ¿Dónde le dice la computadora? Me está Bueno, voy a contar un cuento Bueno, un cuento, eh A ver A ver si le sacamos chispa al cuento A ver, a ver, a ver Dicen que... Había... Dicen que... No, no, no Primero usted... Primero él y después usted, señora No, eh... ¿Está grabando? Sí, estoy grabando Bueno, eh... Había una corrida de todo Claro Maña Bueno Entonces el toro le mató El torero le mató ¿Le mató el torero al toro? Sí pues Y había un... Un raro Un raro Un raro Un raro Sí, bueno Y... Cuando le mataron Dicen Que lo cojan al torero Que lo cojan al torero Y el otro saltó y dice Yo quiero ser torero Hasta ahí no me llegó La chía era, el chiste Y esta señora, ¿sabe alguno? ¿Sabe algún chiste? Había una chica de 20 años Que estaba desnuda como vino al mundo Y le dice a la abuela ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Sí? Este es el traje del amor, abuela Entonces ya no tuvo mejor idea La noche hizo lo mismo Y viene el marido y le dice ¿Qué estás haciendo así, vieja? Y es el traje del amor Pero por lo menos hubiera flachado Le dijo Te ganó, eh Te ganó por 5 puntos, eh ¿Qué le dijo el ojo al otro ojo? ¿Qué le dijo el ojo al otro ojo? ¿Qué le dijo? Estamos tan cerca y no nos vemos ¿Otro más, viste? ¿Qué hace un agujero adentro de... En el medio de la calle? ¿Qué hace? Un agujero ¿Qué hace? En el medio de la calle ¿Qué hace? ¿Y qué hace? No sé ¿Quién le dijo el café al azúcar? ¿Qué le dijo el café al azúcar? Sin ti mi vida sería mal galo Bueno, ya se divirtieron ya Ya nos divertimos todo, chistes, todo, todo Y bueno, el humor Esperá para cerrar le voy a contar una que se iban los motoqueros Los motoqueros, es de moto náuticas Estaba una chica en un puente que se estaba por suicidar Entonces agarra al jefe y se baja Y se va todo forrido Él le dice ¿Por qué te vas a suicidar? Y porque sí le dice ¿Te puedo pedir algo? Sí, ¿cómo no? ¿Qué querés? Que me deas un beso antes de tirarte Bueno, el otro le da un beso tan apasionado al tipo Bueno, se quedó sin respiración Cuando se bajó después le dice ¿Te puedo preguntar por qué te ibas a suicidar? Porque mi papá no quiere que me viste a la mujer Le dijo Ahí está ¿Entendiste o no? Ahí está Me saco el saco, me pongo el pongo Ahí está Te ponés el gorro también Sí, don Ramón hacía así Me saco Tiraba la gorra Tiraba la gorra así Pisaba todo Porque quería venir don Barría Le quería acordar la renta Ah, don Barría Y el chavo que se metía abajo del barril El chavo está por morir ahora Está enfermo Él era el... Él era... El creador Todos los canales Todos por internet Hasta en la nave espacial vamos a pasar Bueno Cuéntale otro Cuéntale otro Cuéntale otro Ahí está otro más, otro más Nos podemos quedar viviendo acá Ahí está, Jaimito, mira Ahí está, Jaimito, mira Me da gracias a Dios por la comida Y le dice Yo no sé rezar papá Pero es bueno, dale gracias a Dios Por tu familia, por tus amigos Bueno, entonces dice Bueno, Dios mío Te doy gracias porque vinieron mis primos a visitarnos Pero sé que no vuelvo más porque me comieron toda mi galletita y mi helado Y después le dice Le pido Diosito Le dice Este es el río A las mujeres que Que le sobran ropa Dice que me manden acá Dice para las mujeres desnudas Que mi papá le tiene la computadora Y también te pido, dice Techo y cama para esos pobres hombres Dice Que vienen a ocupar la cama mi papá Mientras que él se va a trabajar Dice Me encuentro uno acá Uno más No juguemos más Me dio un zarpadón Me dio un zarpadón Me dio un zarpadón Había una abogada Que tenía el... El esposo contador Bueno Bueno ¿Qué pasó ahí? Y viene el encuentro con una ciruja Sí Dice ¿Qué pasó? Está bien que nosotros somos profesionales Pero ¿Cómo se hizo para engancharte? Y vino el señor Y dijo Señor Señora No tiene algo que su marido no usa más No usaba más el que te dijo Ah Ahí está el chiste No usa más el que te dijo Eh Algo Algo que no usaba Su esposo no usaba Algo que ya no usaba más Claro Y claro Listo Listo nene Había una señora Le llevó al médico al hijo Le comió un puñado de tierra Y le dice el doctor Le va a pasar al dolor Y le dice Irónico esa gente El otro le dice No, no va a pasar nada Porque conozco abogados Que han comido terrenos enteros Y no le ha pasado nada 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 Otro chiste más Eh pues te arrocé también ¿A qué? ¿Ah qué? Hombre Mirá este sabe Sabe inglés también Ah Ah Very little Este traduce todo ¿Vos querés salir a la tele? ¿Sí? ¿Aquel quiere salir? ¿Aquel ya está saliendo? Está ahí se está grabando ahí solo Che vos es amigo de Usito ¿no? No sé ¿Arturo? Está internado Ah está internado Arturo ¿Qué le pasó? Eh Poco esto y mucho esto Que no te vaya a pasar a vos eh No Tienes que comer No, yo con mucha fruta Y aparte de eso Como kiwi ¿Kiwi? ¿Qué te hace el kiwi? Me está grabando eh Obvio El kiwi tiene alimento Pero aparte de esa policía Ah Así que no coma Bueno Vamos amigo Chicos Que Dios y la Virgen Siempre le acompañan Está bien Que esté bien Son de la calle Ajá De la calle que vengo yo Oh De la calle Ajá De la calle que sale todo Sale todo De la calle Ajá De la calle que vengo yo Son de la calle Vamos a ver No 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 Gracias por ver el video. 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 Sanatorio Polivalente Cardiocentro SRL. Trabajamos con el corazón. Tenemos un plan integral de seguridad que consiste en reequipar a la policía, incorporar tecnología y capacitar a nuestros recursos humanos. Se hizo la mayor compra de vehículos en la historia de Corrientes. A través del GPS tenemos la ubicación exacta de cada móvil en tiempo real. Todos los policías deben contar con título secundario completo. Los oficiales deben ir a la universidad. Además, somos una de las primeras provincias en poner en marcha el banco de huellas dactilares. 9-11 emergencias policiales. Si llamas al 9-11 vienen enseguida. Y ahora vos ves que los patrulleros pasan a cada rato y nos sentimos más protegidos. Ahora la seguridad es una prioridad. ¡Arriba, corrientes! ¡Arriba, corrientes! ¡Arriba, corrientes! ¡Arriba, corrientes! ¿A dónde están yendo así con esa onda? Aquí ya me estoy lleno a la facu. ¿Y él? Sacando fotos para entregar. ¿Fotocopia? No, fotos, fotografía. Ah, fotografía, ¿por qué? Para conseguir trabajo. Tiene que sacar. ¡Fa, ves! ¡Arriba, corrientes! 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 Gracias. 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 Gracias.